Ay, ay, ay Dile a la pelota, mija Ay, ya le vio Ay, otra vez más Dile a la pelota, mi amor Ay, duca Dile a la pelota, mija Ay, 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 ay Ay, deja Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bro Mi hija, otra vez más Dele mi hijita, dele Dele mi hijita con el backhand A ver, dele una que tasa la pelota Warning Warning Emilia Sunshine Se acabo el tenis ya No más tenis Espera, tobole Ya, tobole Ya Oh, oh, oh En el pie Ya Oh, oh, oh Sí, me arre Algo, voy a ganar la cámara Aquí está mi hijita ¿Quieres jugar una vez más? ¿Quieres agarrar? ¿Ya no quieres con la otra mano? Entonces Con esta mano Ah, sí Aquí está mi amor Mira Emilia Aquí está la pelota Denle una a las pelotas mija Aquí están las pelotas, denle una Agarra la pelota ¡Gol! 11 ¿Qué está? ¿Vale? ¿Qué está? Aquí vamos a hacer un entrenamiento Siga con las pelotitas aquí mi hijita Mira, mira, mira ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Yonglera, paja para mi fútbol? ¡Mira, mira, mira! Aquí mija, tienes que agarrar la pelota Aquí, aquí, aquí. Aquí está. ¿A lo que usted quiere es agarrar? Agárrate las cuerdas entonces. ¿Ya? ¿Ya? ¡Aww! ¡Aww! ¡Dale a la pelota! ¿Vale? ¡Vale a la pelota! ¿Verdad, papi? ¡Ahhh! ¡Frakena! ¡Ya!